Bienvenidos a nuestro canal En Ti Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte. Por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. La Misericordia de Dios Avanzando en este tiempo maravilloso de la Santa Cuaresma, mes de San José, celebraremos su solemnidad el 19 de marzo y celebraremos también la encarnación del Hijo de Dios. Dios que se abaja, dirá Santa Faustina bellamente, abandonando el trono de la sede eterna, se encarna en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. Hermana, hermano, qué bueno estar aquí en esta cinta de amor de cada sábado a las nueve de la mañana hora de Colombia para la oración de intercesión. Toda la semana, en todas las sedes de la Casa de la Misericordia, recibimos intenciones. Personas que visitan nuestros oratorios en Colombia, en Panamá, en Costa Rica. Personas que llaman, que escriben, quienes participan en las actividades pastorales a través de nuestro canal. Aquí donde estamos en esta hora y compartimos la lección divina todas las mañanas en el camino diario de oración personal. A las tres compartimos la hora de la misericordia, a las ocho de la noche el Santo Rosario. Y todas esas intenciones de la semana las entregamos al Señor en esta jornada de intercesión, los sábados en la mañana. Estamos unidos a todas nuestras comunidades en el departamento de Antioquia. La Casa Señor de los Milagros, allá en San Pedro, a esta misma hora, nueve de la mañana, está iniciando la oración de intercesión. En el hogar Jesús Niño, en La Estrella, al sur de Medellín, está iniciando la intercesión. Hoy, con un plus muy especial, un agregado. Viviremos el retiro cuaresmal con los hermanos del sur. También en la Casa María Auxiliadora, en la ciudad de Bello, nueve de la mañana y sábado, inicia la oración de intercesión, consagrando hoy las familias al corazón inmaculado de María. Y en la Casa Santa Faustina, la Pastoral Santos Ángeles Custodios, la primera comunidad que nació hace veinticinco años, con nuestro querido hermano Luis María Miranda Arroyave, quien ya intercede por nosotros desde la Casa del Padre. Y usted, desde su casa, desde donde estás en este momento, en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier país de América o del mundo, los hermanos que están en Australia, los hermanos que están en Italia, a todos les enviamos un saludo muy especial. Y les invitamos a abrir el corazón para vivir intensamente este momento de gracia. Hoy estamos terminando la primera semana de cuaresma. A mediodía de este sábado, estamos iniciando el segundo domingo de cuaresma. Y el evangelio del segundo domingo es muy bello, es muy hermoso. Hagamos recapitulación. El primer domingo, hace una semana, lo llamamos domingo de las tentaciones. El maligno, el espíritu del mal, tienta a Jesús. Y quisiéramos quedarnos con un detalle de las tentaciones que nos ayude a vivir intensamente este momento. Dos veces, el espíritu del mal le dice a Jesús, si tú eres el hijo de Dios, haz eso. Primera vez. Y vuelve otra vez a lo que no hace caer a Jesús, vuelve otra vez y le dice, si eres el hijo de Dios, haz aquello. El diablo quiere llevar a Jesús a dudar de su filiación, de su condición de hijo del padre. Qué atrevido. Si lo hizo con Jesús, imagínate contigo y conmigo. El diablo usa como estrategia hacernos dudar, fascinar de nuestra condición de hijos. Cuando se nos olvida nuestra más auténtica identidad, patinamos, vacilamos, dudamos. Viene la desconfianza, la tristeza, el abatimiento, porque nos creemos huérfanos. Eso es una mentira del diablo. Tú no eres huérfana. Tú no eres huérfano. Tu padre cuida de ti. El padre de los cielos, el padre todopoderoso, cuida de ti. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. A las aguas de descanso me conduce. Y aunque pase por cañadas oscuras, no temo, porque tú estás conmigo. El jueves pasado, Jesús nos decía, y nos cae muy bien, preparándonos para esta oración de intercesión. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que busca encuentra, todo el que pide recibe, y a todo el que llama se le abre. El mismísimo Señor Jesucristo nos da esa promesa. Y versitos más adelante, versículos más adelante, pone este ejemplo. Si ustedes, los papás de la tierra, siendo imperfectos, saben darle lo mejor a sus hijos. Cuanto más el Padre de los cielos, qué mamá o qué papá, no procura lo mejor para su hijo. La mayoría, hay excepciones, hay excepciones, pero la mayoría de los papás y las mamás se esfuerza y lucha por darle lo mejor a sus hijos. Y Jesús pone ese ejemplo para decir, imagínese cómo será el Padre del Cielo, que es perfecto. El jueves, también nos encontrábamos con la oración de la Reina Esther. la Reina estaba en un momento difícil, en un país lejano, en el destierro, en un inminente peligro. Está vencida, está perdida humanamente hablando. Pero comienza diciendo algo muy lindo. Señor Dios, yo me acuerdo desde que estaba pequeñita, que en mi familia decían que tú escogiste a Israel. ¡Wow! ¿Dónde lo aprendió? En la familia. ¿Cuándo? Cuando era una niña, en la infancia, una familia, donde Dios ocupaba el primer lugar. Y entonces, cuando Esther se ve perdida, se acuerda del Dios de Israel. De nada le servía ser la reina, de nada le servía ser la esposa del rey, para quien cree que por lo que es, por lo que tiene, por lo que hace, porque tiene dinero, porque tiene títulos, porque tiene fama, porque tiene poder. Vanidad de vanidades y todo vanidad. La reina Esther reconoce que lo único que tenía era al Dios de Israel y le va a terminar diciendo ten piedad de mí, escucha mi plegaria, yo estoy sola, yo estoy desamparada, yo solo cuento contigo. Mucho que decirnos en esta mañana de intercesión. Para ti, que pasas hoy un momento difícil o en tu salud, tal vez has recibido un diagnóstico fuerte, complejo, tal vez estás pasando una dificultad en tu economía, tal vez una crisis en el matrimonio, tal vez una dificultad con tu hijo, con tu hija, una situación difícil con papá o con mamá, una necesidad apreñante, lo que sea, levanta la mirada y dile al Dios de Israel que tú confías en él, que ya te diste cuenta que lo demás es efímero y pasajero, aunque te digan la reina, aunque te digan el rey, vanidad de vanidades, tengas lo que tengas y hagas lo que hagas, sea tu mayor tesoro y tu única seguridad el Dios de Israel. Por eso a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hay que llenarles el corazón de Dios para que no crezcan creyendo que todo es mérito y que valen y son importantes por lo que tienen, por lo que hacen, por los títulos, por los que consiguen. Dile que todo eso es más ángel. Dile que el dinero se acaba, dile que la belleza se va, dile que los títulos, honores y puestos desaparecen. Pero Dios está siempre ahí. digámosle a nuestros niños y jóvenes que el Dios de Israel escogió nuestra familia que ha hecho obras grandes y maravillosas en nuestra familia que hemos visto su gloria y que María a quien hoy queremos honrar dice en el Magnífico que su misericordia, la misericordia de Dios pasa de generación en generación. La reina Esther fue testiga del paso de la misericordia de su familia. A ella lo aprendió chiquita, niña en el hogar. Suficiente para disponernos a vivir este momento de gracia. Sigan escribiendo sus intenciones. Vamos a ofrecer este santo rosario con profunda fe y devoción. Vamos a renovar nuestra consagración personal y de nuestra familia al corazón inmaculado de María. Ayer, viernes, honrábamos al corazón de Jesús. En nuestra iglesia catedral en la tarde estuvimos ofreciendo la hora de la misericordia por todos ustedes. Hoy nos unimos para honrar al corazón de María. Habiendo recapitulado el primer domingo de cuaresma, invitados a afianzar nuestra más auténtica identidad, no se te olvide lo que tú eres. Tú no eres la doctora, tú no eres el doctor, la jefe, el jefe, el dueño de, el que hace no sé qué, el que tiene yo no sé qué. Lo más grande y maravilloso que tú eres, es la hija amada del Padre misericordioso. Esa es tu credencial. Ese cartón si quieres, cuélgatelo aquí y cuélgatelo en la oficina y en la pared. Yo soy la hija amada del Padre misericordioso. Yo soy el hijo amado del Padre misericordioso. Nadie te lo podrá quitar. Todo lo demás podrá pasar. Pero ese título adquirido en el bautismo que vamos a renovar dentro de unas semanitas en la noche de la vigilia pascual, no se te olvide, todo este camino que estamos haciendo tiene un destino. Este camino que empezó el miércoles de ceniza tiene una meta y no es el jueves santo, no, tampoco es el viernes santo. Hacen parte del camino, pero la meta está en la noche de la vigilia pascual. No se te olvide y cuéntaselo a mucha gente, estamos haciendo un retiro de 40 días para llegar a la noche de la vigilia pascual en la que renovamos lo más grande y extraordinario y sublime que un día nos pasó. Ser adoptados como hijos del Padre misericordioso por el bautismo, participando de la muerte y de la resurrección de Jesús. por el bautismo fuimos sumergidos en Cristo y participamos de su muerte y de su gloriosa resurrección y recibimos la credencial más maravillosa. De esa sí, siéntete orgullosa, siéntete orgulloso, cuéntaselo a todo el mundo, yo soy la hija del Padre misericordioso, mucho gusto, yo soy el hijo del Padre misericordioso, mucho gusto, lo demás, pregúntele a la reina Esther de qué le sirvió ser la reina y la esposa del rey. Oremos, subamos a la montaña, el segundo domingo de cuaresma que vamos a iniciar, nos presenta el evangelio de la transfiguración. Jesús estuve a la montaña con Pedro Santiago y Juan. Se transfigura, les muestra su gloria. Ahí quisiéramos estar ustedes, Arquedicha, ahí sí nos hubiera gustado que nos indicaran. Semejante película, pero resulta que esos mismos tres que ven su gloria, que lo ven en medio de Moisés que representa la ley y Elías que representa los profetas, que escuchan la voz del padre ratificando a su hijo como el ungido, el enviado que merece ser escuchado. Esos mismos tres, Pedro, Santiago y Juan, serán invitados por Jesús a la gruta de Getsemaní. Allá no lo verán, reluciente, hermoso, espléndido. Allá Pedrito nos dirá qué bueno estar aquí, hagamos tres chozas. Ni siquiera pensó en él, le bastaba una choza para Jesús, Moisés y Elías, aunque él se quedara por fuera. en Getsemaní lo vieron desgarrado, triste hasta la muerte, sudando gotas de sangre. Ahí si no quisiéramos estar usted y yo, esa boleta no nos la pelearíamos, pero esa es la dinámica de Jesús. Nos muestra su gloria, nos sube a la montaña para que tomemos fuerza para bajar, afrontar nuestras realidades de oscuridad, de dolor, de sombra, de abatimiento. Subamos a la montaña. Teológicamente la montaña significa el ascenso, elevarnos a la divinidad. El orante del salmo, uno de los salmos que llamamos de las subidas, los cánticos de los israelitas subiendo a Jerusalén y uno de esos salmos dirá, levanto mis ojos a los montes, alzo mi voz a Dios para que me oiga, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel, de día el sol no te hará daño ni la luna de noche. Los paganos levantaban los ojos a los montes, en los montes estaban los ídolos, los diosesitos, pero el creyente, el israelita, el que lleva en su corazón la experiencia del Dios de Israel como la reina Esther, levanta los ojos a los montes y es como si dijera ¡ah, no! Mi confianza no está en los ídolos que están allá en los montes. Los griegos tenían una montaña se llamaba el Olimpo donde estaban todas sus divinidades paganas, sus ídolos. Hasta que Pablo llegó un día y les dijo miren, yo les vengo a hablar del Dios desconocido, ese que ustedes no conocen yo se los voy a dar a conocer. En quien vivimos nos movemos y existimos, el israelita la tiene clara. Yo no tengo mi confianza en los montes ni en los ídolos que están en la cima de los montes. Mi auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Cuán fácil es hoy dejarnos distraer. Cuántos montes aparecen hoy. Cuántos ídolos en los montes en el monte de la fama hay muchos diosesitos del deporte, del arte, de la cultura, de la política. Aparecen tantos mesías en los montes para decirnos que son el Salvador. pero quien ha vivido la auténtica experiencia del Dios de Israel entonces dice mi auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. oremos doblemos la rodilla del único Dios vivo y verdadero subamos a la montaña de la oración y dejémonos transfigurar. La palabra transfiguración significa cambio de figura trans cambio figura apariencia aspecto cuaresma es tiempo de cambio pensemos un momento mientras escuchamos una canción que nuestro hermano Carlos Castillo nos va a regalar a quien agradecemos la asistencia en el máster la producción de esta transmisión mientras usted sigue escribiendo ahí las intenciones por quien vas a orar hoy a la luz de esta palabra el Señor nos ha hablado y nosotros le vamos a hablar por medio de la vida de la humanidad mientras escuchamos una canción y contemplamos a Jesús e Eucaristía vamos a pensar ustedes y yo que necesita ser cambiado en mí el Rey David dice oh Dios renuévame por dentro con espíritu firme no me apartes lejos de tu rostro no me quites tu espíritu santo oh Dios crea en mí un corazón puro que necesitamos que Jesús transfigure pie renueve en nosotros Santa Faustina nos da una clave hermosa en el 163 que oramos cada mañana paso 6 de nuestro camino de oración ayúdame a que mis ojos sean misericordiosos para que jamás resele o juzgue oídos atentos a la necesidad del prójimo lengua misericordiosa para que no hable mal de nadie corazón misericordioso manos misericordiosas pies misericordiosos ay termina diciendo oh Jesús mío trans trans fórmame en ti trans cambia forma cambia mi forma de ser mi forma de ver mi forma de escuchar mi forma de hablar mi forma de pensar mi forma de señalar mi forma de juzgar cámbiala 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 porque tú lo puedes todo con ello santa faustina está diciendo yo por mí misma cero pero tú lo puedes todo adoremos a jesús pidamos al espíritu santo que venga en ayuda de nuestra debilidad que podamos con su gracia en este día de intercesión subir a la montaña recuerde compartir este enlace no retenga la bendición nunca amarre la bendición no sea muro de contención que retiene la bendición no sea canal de la gracia que la riega que la siente que la comunica a esos que están tristes afligidos a esos que están alejados de Dios nadie les ha dicho cuál es su más auténtica identidad y por eso viven como huérfanos con una amargura con una tristeza con rabia con rencor con resentimiento y entonces eso se vuelve enfermedades achaques dolencias porque nadie les ha dicho tú no estás sola tú no estás solo alguien cuida de ti se llama papá Dios ábrele tu corazón déjate llenar de su amor deja que salen tus heridas cómo creerán si nadie les ha dicho dice Isaías y después San Pablo ese alguien eres tú hoy para mandar este video y contarle a alguien que no está sola que no está solo una vida cambia totalmente cuando nos experimentamos hijos amados del padre misericordioso salimos de la ormandad de la tristeza del vacío del sinsentido del desánimo del desaliento de la lepra de la parádisis todo desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret cuando le cuentas a alguien que tiene padre y que su padre es nada más y nada menos que el padre de Jesús el Abba el Papaito comparta el enlace escriba esas intenciones y oremos los unos por los suyos Ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción purificame y lámame renuévame y restáurame Señor con tu poder santifícame inspirame enséñame ilumíname Señor te quiero conocer y lléname no 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 Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, renuévame, y restáurame, Señor, con tu poder. Ven, Espíritu, ven, y lléname, renuévame, y transfórmame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, renuévame, y lléname, ben, y lléname, renuveland, renuEndr Natalie Bendito, adorado, alabado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Ven, expose Jesus, adorado, alabado y al soll convictions de Dios. Amado Jesús, aquí estamos ante tu presencia en esta mañana, en esta oración de intercesión desde nuestro oratorio de la Casa Santa Faustina en Medellín. Nos unimos a la oración de toda nuestra familia Casa de la Misericordia en el mundo, a nuestro fundador, nuestro hermano Juan Carlos, al Padre Ricardo, nuestro asesor general, a los hermanos de la Asamblea General, la Junta, los equipos administrativo y pastoral, a nuestros socios benefactores, a los benefactores de la campaña Misericordia Quiero, que nos están apoyando con este bono de solidaridad, los abrigamos en esta oración de intercesión, pidiendo por sus intenciones espirituales y materiales. Da la salud a los enfermos, el consuelo a los tristes, la fortaleza a los cansados. Gracias. 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 Esta mañana Señor, en esta hora queremos pedirte que pases por las clínicas, por los hospitales, por los hogares. pasa Jesús Nazareno compadecido de toda forma de dolor y sufrimiento en este primer sábado del mes de marzo hagamos peregrinación a los santuarios marianos vayamos a Fátima vayamos a Portugal a Mezúgori a Guadalupe a esos santuarios ahí cerca a nuestra ciudad a tu provincia, en tu país donde estás hagamos peregrinación espiritual y llevemos este manojito de rosas perfumadas a cada santuario mariano pidamos la intercesión de San José a cuya fiesta nos estamos preparando que Santa Faustina San Juan Pablo II el Beato Miguel Somosco intercedan por nosotros por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a ti creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido que fue concebido por nuestra gracia nació de Santa María Santa María Padre que oh con el poder que por Dios pidió fue crucificado muerto y sepultado y sentió a los infiernos ante ser fiel y todo entre los muertos subió subió a los cielos que está aceptado a la bendición de Dios Padre todo poderoso que es la tierra que vendía a los faráculos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa la Iglesia Católica y la bendición de Dios y los santos entre todos los pecados y la resurrección de la paz y la bendición de Dios Amén los misterios que vamos a contemplar hoy son los doloros el primero en la oración de Jesús en el muerto en este primer misterio vamos a pedir por la conversión de los pecadores empezando especialmente por la mi convención y la de mi familia Padre nuestro estás en el cielo santificado vea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve Dios te salve llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los hijos todos los pecadores Amén con mis hijos perdonan nuestros pecados y mirados del fuego del tiempo llevar al cielo a todas las almas especialmente a las madres del Padre que vivían y dedicaban en su licorio en los años de la vida y alabemos noche y día a la reina celestial y con esta lo que vemos en la santísima trinidad en este segundo misterio contemplamos la flagelación de Jesús atado a la columna en esta decena colocamos en oración todas las almas benditas del purgatorio a todos nuestros bienes juntos familiares conocidos amigos todos los que han fallecido durante la semana las almas que más son viadas estén en oración y que más en peligro estén en condenarse admite la señora entrar en tu rastro y mirarse en tu rostro señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amáganos madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre como los hijos de los hijos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia el Rosario de María nos vive de todo mal a la vez noche y día a la Reina celestial en el tercer misterio contemplamos la coronación de su vida la ofrecemos por todos los privados de la libertad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo que nos doy nuestro mal de cada día perdona nuestra sufección como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y irla ante el mal María es madre de gracia y madre de misericordia la vida y la muerte amada y madre de misericordia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre el Rosario el Rosario de María nos libre de todo mal alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoraremos a la Santísima Trinidad Cuarto Misterio Doloroso Nuestro Señor Jesucristo carga a la cruz a cuestas camino del Calvario En el Cuarto Misterio Doloroso contemplamos como nuestro Señor Jesucristo condenado a muerte por Pilato cargó la cruz con gran determinación y paciencia hasta lo alto del Monte Calvario pidamos a la Santísima Virgen María fiel que ejemplo de su divino Hijo no vacillemos en cargar la cruz de la observancia exacta de las leyes de Dios y de la Iglesia pidamos también en el corazón de Jesús que guarde a cada uno de nuestros hermanos que sufren porque las familias están pasando por momentos angustiosos cuando el matrimonio ha decaído por aquellos que sufren porque tienen familiares en las clínicas en los hospitales porque están pasando por momentos de dolor y unámonos por aquellas madres que sufren porque sus hijos se han salido de la realidad y pasan por caminos que son diferentes Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo soy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejen caer en tentación y líbranos del mal María es madre de gracia y madre de misericordia que la vida es la muerte y amada tu madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo que en el siglo de tu vientre y por los siglos de tu siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevad todas las almas al cielo especialmente de la paz necesitadas de tu infinita misericordia el Rosario de María los libres de todo mal alabemos noche y día a la reina celestial y con ella alabaremos a la santísima trinidad amén en el quinto misterio en la crucificación y fuente de nuestro Señor Jesucristo en este quinto misterio le vamos a ofrecer al Señor pidiendo por la conversión de mis hijos y por mi propia conversión Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo como en el cielo hoy nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal madre de gracia madre de ti ser en la vida y en la muerte amada tu madre tu estrella Dios te salve María llena a ellos de gracia el sueño es contigo bendito tú eres entre todas que eres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María madre de gracia el sueño es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena a ellos de gracia el sueño es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena a ellos de gracia el sueño es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena a ellos de gracia el sueño es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena a ellos de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena a ellos de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena a ellos de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María la madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu sábado en el que sigue hoy y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi Hijo Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las salvos al cielo especialmente la madre de infinita misericordia el rosario de María y al todo mar a la becos noche y día a las venas feliciadas y con ella adorando la salida amén vamos a orar por las intenciones del santo madre Francisco haciendo intención de recibir la gracia de la indulgencia que nos concede la santa iglesia esta meditación del santo rosario hoy primer sábado del mes día del corazón inmaculado de María y tiene un valor agregado ante la presencia de Jesús de Eucaristía oremos por el Papa Francisco para que el Señor lo bendiga lo proteja y acompañe y en él por toda nuestra santa madre de la iglesia por los cardenales por los obispos ore en este momento por el obispo de su diócesis ahí en tu país en tu provincia donde tú estás en este momento ora por el obispo por ese sucesor de los apóstoles que el Señor le ha confiado esa porción de iglesia que es la diócesis donde tú vives aquí nosotros oramos por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo al subispo metropolitano de México oramos por su vida por su salud por sus intenciones pedimos al Señor que lo ilumine y acompañe en ese servicio de santificar catequizar y gobernar esta iglesia de México lo encomendamos de manera especial en nuestra plegaria a su obispo auxiliar Monseñor Mauricio y en ellos a todos los sucesores de los apóstoles en el mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo a los solos para que cada día perdona nuestra sucesión como también nosotros perdonamos a los que nos sufren donde es la reina de la nación y el daño del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en esta salve reconocemos todas nuestras intenciones tanto espirituales como materiales Dios te salve Reina y Madre y Madre de mi Cisdoria vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle del ánimo que a buen Señor abogada nuestra cuelga a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o viadosa o dulce de marina ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a terminar esta jornada de intercesión contemplando la pasión dolorosa de Jesús sus llagas su preciosísima sangre y presentando a Jesús como ofrenda al eterno Padre en esta coronilla vamos a abrazar a la humanidad entera en el ofrecimiento de esta coronilla la ofrecemos por esas intenciones que ustedes han escrito ahí en el chat por esos nombres que han ido pasando a lo largo de toda esta transmisión ofrecemos esta coronilla por esa persona por esas personas a las que ustedes compartieron este video este enlace usted se hizo canal de bendición tenemos dos posibilidades ser puro de contención retener la bendición la otra posibilidad ser canal canal que difunde la gracia que la extiende que la prolonga eso eso hiciste eso eres tú cuando dijiste compartir a tus amigos a tus familiares a tus vecinos a esa persona que sabes que pasa un momento difícil compañero de trabajo vecino amigo familiar que pasa un momento difícil y tú le abrazaste con esta oración de intercesión y fuiste más allá en la cercanía espiritual y humana diciéndole estoy orando por ti con mis hermanos de la casa de la misericordia esta mañana estoy orando por ti solo Dios sabe cuanta gracia cuanta bendición cuando pasamos momentos duros difíciles y basta con que alguien nos llame o nos escriba y nos diga estoy orando por ti ofrezcamos esta coronilla pidiendo la intercesión de Santa María Faustina el Beato Miguel Somosco San Juan Pablo II clamemos la misericordia y la gracia de nuestro Dios para nosotros y para la humanidad bendita coronilla la divina misericordia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo la roja de nuestro Padre para la perdón la muerte de la propiedad como también nosotros pecunamos a los que nos ofrecen no nos de caer en la nación y la nación Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús la madre de tu ruega con nosotros nos ahora y ahora nuestra muerte creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la nación de Santa María Navidad padeció bajo el poder de consecuencias fue de los indicados muertos y secundados descendió al tercer día y seguidores de los muertos sube a los cielos que está sentado a la derecha de los padres todopoderosos desde aquí a la vida de la vida a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna a mi Padre eterno te ofrezco el cuerpo inasante el alma y la dividad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ven el o o y por su dolorosa pasión por su dolorosa 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Oh, su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, su dolorosa pasión, ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh, su madre y agua, que brotaste del corazón de Jesús. Es momento de alabar, bendecir y glorificar al Señor. Señor, así termina nuestro encuentro de este día, en este sábado primero del mes de marzo. Primer sábado de mes dedicado al corazón inmaculado de la vida de María. Hemos querido renovar nuestra consagración personal y familiar al corazón de María. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha hecho obras grandes y maravillosas en este día y las seguirá haciendo. Porque su gracia no tiene fecha de vencimiento ni calucidad. No hay tiempo, no hay distancia, ni hay espacio en Dios. Alabemos, glorifiquemos, agradezcamos al Señor por las bendiciones que a nosotros, a nuestras familias, a todas las personas por las que hemos orado. Cada uno de esos nombres que están ahí pasando por el chat. Cada vida, cada persona que pasó por tu mente, por tu corazón, mientras ofrecíamos esta oración, es bendecida por la gracia de Dios. Ahora agradezcamos. Unámonos en este precioso himno que la iglesia reserva para los momentos especiales. Una recopilación de himnos, salvos y cánticos que la iglesia en su liturgia nos ofrece para reconocer la grandeza de Dios y agradecerte. Himno te deo. Señor Dios eterno, alegres que cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del Cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelto. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra de un Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una Virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora, inmortal y glorioso, en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este libro. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Hagamos oración personal. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo cuanto hoy hagamos brote de ti como su fuente y tienda hacia ti como su perfecto fin. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Mi Jesús sacramentado, dulce, amor y consuelo. Quien te amará tanto, que el amor por ti muriera. Bendito, adorado, alabado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Se aparecía, fue bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, dulce, amor y consuelo. Quien te amará tanto, que el amor por ti muriera. Le damos al Señor que nos bendiga a nosotros, a nuestras familias, a las personas por las que hemos intercedido en esta jornada. Que la bendición de Dios nos colme, nos llene. Que la gracia del Señor inunde nuestros hogares, colmando hasta el último rincón de nuestra casa. del libro de los hebreos, capítulo 13. Que nos bendiga el Dios de la paz, Jesucristo nuestro Señor, supremo pastor del rebaño, que ha derramado la sangre de la alianza eterna. Que Él nos haga crecer en todo lo que es perfecto, para que así cumplamos fielmente su voluntad, ya que Él pone en nosotros lo que le es agradable por medio de Cristo el Señor, a quien sea la gloria, por los siglos, de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te agarra, mi alma te agarra, mi alma te agarra, porque sé que estás aquí. Querida familia, de todo corazón les agradecemos que nos hayan querido acompañar bondadosamente en esta jornada de oración de intercesión. Gracias por haber dicho sí a esta invitación de nuestro amigo Jesús. Que nos queda permanecer en alabanza, en adoración, en agradecimiento. Acuérdate de las palabras del Señor a Santa Faustina. Le dice, hija, usted viene a pedirme para muchos, y yo les concedo lo que usted me pide para ellos. Pero, acuérdese de venir también a dar las gracias, porque muchos de ellos no agradecen. Palabra del Señor a Santa Faustina. Y si recordamos el Evangelio de los 10 leprosos, te acordarás que Jesús dice, ¿y dónde están nosotros? ¿Acaso no fueron 10 los sanados? Y sólo éste viene a dar la gloria a Dios. Hemos pedido, hemos clamado, hemos intercedido, nos queda una tarea agradecida, dar gloria al único que la merece. Les deseamos un muy feliz fin de semana. A nuestros socios benefactores les agradecemos por hacer posible este apostolado, esta transmisión, no sería posible sin la ayuda de ustedes. Esto requiere internet, buen internet, luz eléctrica, recurso humano, y eso se paga en la casa de la misericordia con la bendición que usted no da. Mi Dios le pague, Dios le bendiga y le multiplique, porque todo el apostolado de la casa de la misericordia se financia, se subsidia con su ofrenda. La casa de la misericordia se sostiene con su oración y con su ofrenda. Que mi Dios le pague, el Señor le bendiga y le multiplique abundantemente. gracias también a quien nos están ayudando en la campaña Misericordia Quiero, adquiriendo el bono de solidaridad que va hasta el mes de abril, el 15 sábado estará entregando un incentivo de 30 millones de pesos, tiene un donativo de 100 pesos, puedes irlo dando por cuotas, ¿y para qué esa campaña? Para reconstruir la capilla del Santísimo allá en la finca, en la Casa de Retiros, San Juan Pablo II en el Santander. ¿Para qué más? Para ayudar a subsidiar un poco los gastos de la Casa Principal de Bogotá y de las sedes en cada una de las ciudades. Para el sostenimiento de los misioneros que nos ayudan en esta tarea. Todo ello es posible gracias a esta campaña Misericordia Quiero. También con la campaña queremos mejorar los equipos del canal, mejores cámaras, mejor sonido, mejor luz, mejores transmisiones, mejores producciones, pero todo ello demanda un alto costo. Mi Dios les paga. Si usted todavía no tiene su bono y lo quiere solicitar, llame o escriba a la Casa de la Misericordia en su ciudad. Ahí donde nos están viendo Bogotá Norte, Bogotá Sur, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Pejo, La Estrella, San Pedro, Villanueva. Ahí donde estás, en Ibagué, llame, comuníquese con nosotros los misioneros de la Misericordia y nos dice, mire, quiero compartir un pedacito de mi pan con ustedes. Les quiero ayudar para que sigan evangelizados. Y Dios le pague, Dios le bendiga y le multiplique. Queremos recordarles que este mes de marzo tendremos primero Dios la Escuela de Misioneros. Es un retiro de una semana en nuestra Casa Santa Jeva Galcaña en Almanco, en Dinamarca. Vamos a estar en retiro espiritual maravilloso en el marco de esta Santa Cuarespa. Una experiencia que transforma totalmente la vida. Una experiencia de perdón, de sanación, de liberación, acompañada por sacerdotes, por laicos, por psicólogos. Toda una gama de profesionales en el campo espiritual y en el campo profesional de la psicología. Si usted quiere vivir esta experiencia, ahí está toda la información en pantalla. Comuníquese a la Casa de la Misericordia en su ciudad, llámenos, escríbanos y le daremos toda la información para que viva esta experiencia maravillosa de la Escuela Internacional de Misioneros. Ahí es donde se forman los nuevos misioneros. Nos despedimos deseándoles un muy feliz fin de semana, deseándoles muchas bendiciones, pidiendo al Señor y a la Virgen María que acompañen el caminar de ustedes y de sus familias. Con ese grito de júbilo, de abandono, de confianza, nos despedimos de nuestro amado Jesús de la Misericordia. Jesús bendito a nuestro querido hermano Carlos Castillo, gracias por la asistencia técnica y el máster haciendo posible la producción de esta transmisión. Dios les bendiga. Bono Donación Misericordia Apóyanos para poder alcanzar nuestros cuatro objetivos. Restaurar la capilla en la finca San Juan Pablo II. Sostener el trabajo que realizan los misioneros. Actualizar nuestros equipos de comunicación. Respaldar a su sede local y nacional en su compromiso con él. Queremos contar contigo. Súmate a este esfuerzo adquiriendo el Bono Misericordia ¿Deseas apoyarnos? Puedes participar por un intercambio. Pueden ser 500 mil pesos a 15 días, 3 ecos de 2 millones de pesos o el incentivo mayor de 30 millones de pesos. Para más información comunícate con la Casa de la Misericordia más cercana. Contamos con tu apoyo para seguir evangelizando y haciendo obras de Misericordia. 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 Misericordia.